Te vengo a adorar Te vengo a irme de tu lado Sáname con tu amor La debilidad que tengo Límpiame mis heridas Que en ti yo me sostengo Yo te amo, Padre No te vayas de mi lado Yo te amo, Padre Quiero estar siempre junto a ti Hoy te vengo a adorar A decir que te amo, Padre A entregarte lo que soy Quiero mi corazón darte Te doy gracias por tu amor Por todo lo que me has dado Quiero hacer tu voluntad Y no irme de tu lado Sáname con tu amor La debilidad que tengo Límpiame mis heridas Que en ti yo me sostengo Sáname con tu amor La debilidad que tengo Límpiame mis heridas Que en ti yo me sostengo Yo te amo, Padre No te vayas de mi lado Yo te amo, Padre Quiero estar siempre junto a ti Yo te amo, Padre No te vayas de mi lado Yo te amo, Padre Quiero estar siempre junto a ti Yo te amo, Padre No te amo, Padre 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 Padre